Me llamo Fernando y tengo verdadera pasión por la magia. Sin embargo, con tan solo 42 años tuve un infarto. Ahí no había truco que pudiera ayudarme. Por eso nos encontraremos con algunos de los mejores especialistas y escucharemos sus consejos. Porque el corazón no se cura por arte de magia. Hoy me he citado con la doctora Regina Dalmau para hablar de cómo el tabaco y el estrés afectan al corazón. ¿Sal Dalmau, cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Pues muy bien, gracias por venir. Bueno, bien, bien. Estaba viendo a los que están ahí fumando y me da mucha pena. Yo dejo de fumar por el infarto y es que la mejoría que he notado es increíble. Claro, tú ahora estás más concienciado y realmente ojalá pudiéramos lanzar ese mensaje de prevención, de que fumar es un hábito saludable. ¿Cómo afecta el tabaco a la salud? El tabaco es un tóxico cardiovascular muy potente. Además, es que contiene muchas sustancias tóxicas. No es una, sino muchas. Por un lado, el tabaco hace que la sangre sea más viscosa, que tenga más capacidad de formar trombos en las arterias. También deteriora la salud de la arteria. La arteria funciona como un órgano y el fumador tiene ese órgano, que está por todo el cuerpo, deteriorado. Y además, la arteriosclerosis, que es un proceso natural que ocurre con el envejecimiento, en el fumador se adelanta y se acelera. Pues no sé si sabes que a mí la magia me apasiona. Y he preparado un juego que lo quería compartir contigo con un mensaje, un poco de lo que estábamos hablando. Venga. Un juego que se hace con una baja de cartas. Vamos a imaginarlos que las cartas fueran como el cuerpo humano, ¿vale? Vale. Quiero que toques una, la que tú quieras. Va a simbolizar un poco el corazón nuestro. El dos de corazones. Muy bonita. Perfecto. Esta va a ser nuestro corazón, ¿vale? Vale. ¿Me dejas una moneda de esas, la que tú quieras? La que tú quieras. ¿Esa? De euro. ¿Quieres, por favor, firmar la moneda? ¿Encima de la moneda? Sí, sí, sí. Me vengo a un problema. Ese es tu corazón. No hay otro corazón. Ese es el tuyo. Vale. Perfecto. Vamos a envolver en el papel de liar, de tabaco. Ahí está. Y quiero, doctora Dalmau, lo dejamos ahí, que por favor firmes también la carta que tú has escogido. Dos de corazones. Perfecto. Ahí está. Vamos a perder el dos de corazones más o menos, más o menos por la mitad. Da igual. Por ahí. Dentro del cuerpo está, ¿vale? Lo dejamos ahí. Y ahora, a ver si tengo sí. Y tengo un mechero. ¿Me seguitas, por favor, el mechero? Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto aquí. Ahí está. Mira. Entendemos ese cigarrillo. ¡Uy! ¡Uy! Que el tabaco ha perforado. El tabaco es súper nocivo, ¿eh? ¿Y tanto? Pues ha perforado todo nuestro cuerpo. Y ha parado en algún punto. Que no sabemos cuál es tu moneda. Sí, es la moneda firmada. La moneda firmada. Fíjate que ha parado ahí. Quiero, por favor, que le des la vuelta tú misma a la carta. Ha parado justo en el dos de corazones. Yo el mensaje que entiendo con esto es que el tabaco va directamente al corazón. Fumar es perjudicial, lo sabemos. Pero por animar un poco a los que se estén planteando de dejar de fumar, algo que deberían. ¿Cuánto tarda el cuerpo humano en darse cuenta de que has dejado de fumar? Pues aquí viene la buena noticia. Porque si hablamos desde la perspectiva cardiovascular, el beneficio es muy rápido. En pocos minutos después de dejar de fumar, la frecuencia cardíaca de nuestro corazón, el ritmo de latido, se reduce. En cuestión de horas, ya los niveles de nicotina en sangre y de monóxido de carbono se reducen casi hasta los niveles de alguien que no fuma. Entonces, no hay duda. Yo me voy a apuntar esto, no por mí, que yo he dejado de fumar, pero como estamos recogiendo las buenas prácticas, no fumar, ¿te parece bien? Sí. Pues ponemos no fumar. Que quede bien claro y en grande. No fumar. No sé si me voy a acordar de todo. Son muchas cosas, hoy estoy un pelín estresado. Estresado, aquí tengo que introducir otra cuña, que el estrés también es factor de riesgo. Bueno, no te agobies. A ver, tenemos que intentar aprender a modular nuestro estrés. Por diferentes mecanismos biológicos, el estrés puede deteriorar la salud cardiovascular. Aumenta parámetros de inflamación que pueden también afectar la salud de las arterias. Si modulamos ese estrés, contribuimos a que esos factores estén aplacados y no empeoren la salud cardiovascular. Entonces, apuntamos otro consejo de vivir sin estrés, por ejemplo. Intentarlo por lo menos, sí, vivir sin estrés. Vivir sin estrés. Vivir sin estrés. Pues muchísimas gracias, doctor Alamau. Yo me voy ya, nos vemos pronto, porque le tenemos que recordar a la gente una cosa muy importante. Y es que el corazón no se cura por arte de magia.